Hoy prepararemos la mejor carne del mundo, Wagyu japonés A5. A continuación. Simplemente la mejor carne del mundo, Ribai Wagyu japonés A5. Aquí tengo alrededor de 200 gramos, que no parece mucho, pero será suficiente para la preparación de hoy. Aquí con mucho cuidado la empiezo a sacar de su empaque, asegurándonos de que no se nos rompa y mantenga su forma. Y damos las primeras impresiones. Chécate. Wagyu simplemente significa res japonesa. Y esta es una raza que genéticamente metaboliza grasa dentro de los músculos en vez de la clásica capa de grasa que vemos en otra carne. Aparte de esto, es verdad que los granjeros trabajan muy duro para que las vacas vivan con el menos estrés posible. Ya que el estrés crea cortisol y esa hormona afecta la calidad de la carne. Es por eso que esta grasa es tan única y se considera una delicadeza y que prácticamente se derrite sin ningún esfuerzo y le da ese sabor increíble a la carne. Por ser tan especial, esta carne es bastante difícil de encontrar, pero tú la puedes encontrar en la reserva de Don Antonio, en la frontera de Juárez y El Paso. Te dejo el enlace en la descripción para que cheques todo el producto tan impresionante que tiene. Ahora lo que estoy haciendo es cortando la carne en tiras delgadas para asarlas bien rápido en la parrilla. Yo creo que las dejaré unos 10-15 segundos por lado para que quede en término rojo, por así decirlo, y en verdad sobresalga el sabor de esta carne. Todo el exceso que sobró lo guardaré en una bolsa y lo congelaré y pues próximamente haré algo más con ella, que esto es oro literal. Así quedaron nuestras tiras de Wagyu japonés A5, checate. El sazón será mínimo, pura sal para que nada opaque el sabor de nuestra carne. Solo nos aseguraremos de aplicar por ambos lados y la meteré al refri para que no se me derrita la grasa en lo que preparo la super parrilla especial que tengo para estas tiras de Wagyu japonés A5. Checate. 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 ¡Gracias! Aquí empiezo con una bola de arroz japonés de grano corto Este simplemente lo cociné con un poco de santa sal y aceite de oliva Ya sabes, relación de agua y arroz de 2 a 1 Hierves el agua, después echas tu arroz Reduces la temperatura al mínimo por 10 minutos y con eso bien Cortaré un pedazo de mi ribeye que después lo sentaré arriba del arroz Y para elevar ese sabor aún más lo adornaré con un poco de trufa negra Estas tienen un sabor muy diferente pero creo que le irán de maravilla a esta carne Aquí solo colocaré una pequeña cantidad, chécate cómo se ve Pero antes quiero probar solamente la carne para ver cómo sabe el Wagyu japonés A5 El manche está increíble Está increíble No sé ni cómo lo puedo explicar Está como que sabe muchísimo a carne, no sé Está como muy potente el sabor a carne, ¿verdad? Y a ver este Ahí voy De gordo Y fíjate que el sabor de esta combinación es tan fuerte e increíble que hasta se me olvidó hablar La carne, como dije ahorita, está súper tiernita El sabor a carne es bien fuerte que incluso opacó el sabor de las trufas Y eso que estas también tienen un sabor muy fuerte El resto de la carne la disfrutamos sola Y créeme que lo poquito que preparé fue suficiente para la familia Porque como dije, el sabor es muy potente Y hasta cierto punto te puede hasta empalagar un poco Así que estos 200 gramos fueron suficientes Y amigos, muchísimas gracias por compartir esta experiencia conmigo Definitivamente esta carne sí vivió a la expectativa como la mejor carne del mundo Como siempre mis redes sociales están en la descripción Por si quieres contactarme por ahí Y nos vemos Hasta la próxima